Hace 26 años, Guadalajara se vistió de blanco. ¿Lo recuerdas? Era sábado 13 de diciembre. Apenas el reloj marcaba alrededor de las 7 de la mañana, cuando por la ventana de muchos pudimos ver lo que creíamos no ocurría en nuestra ciudad. Estaba nevando. Aquella mañana había un frío intenso. El termómetro marcaba los 7 grados. La nieve caía sobre la emblemática Minerva. Las torres de la catedral, las casas se cubrían de blanco. Los autos tenían encima una fina capa de nieve. Nevaba mientras los niños y adultos salían a las calles sorprendidos con el espectáculo. Incluso hubo quienes crearon su muñeco de nieve sonriente, que con el paso de las horas solo quedó en un recuerdo. La nieve alcanzó a sorprender a más de un millón y medio de personas por casi cuatro horas. La nevada de 1997 en Guadalajara se debió a una serie de casualidades. A cientos de kilómetros de distancia de Jalisco, en la inmensidad del Pacífico, el fenómeno del niño calentaba las temperaturas del mar a un nivel inusual, que se conjugó con las condiciones para que en Guadalajara la humedad del Pacífico se mezclara a su vez con temperaturas históricas menores a los 0 centígrados. Un día que se volvió noticia y que era titular de todos los periódicos. 26 años después, aún en la memoria de muchos, está aquel sábado 13 de diciembre de 1997, un día que muchos creíamos jamás viviríamos, uno como en las películas navideñas, donde la nieve pintó de blanco nuestras calles. Para Quiero TV, Joana Reyes.